A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Campero, y hoy nos acompaña en la Sala de Operaciones, Reymir Díaz. Quien está con ustedes, Katherine Ropero Astrodina, y conmigo... Roberto Gutiérrez, el astroboi. Bueno, feliz año. Feliz año. Nuestro primer programa del año, Roberto. El primer programa de Guía Astrológica del año 2014. 2014. Feliz año de parte de nosotros, y también de parte de los amigos cómicos. Ariana y Roco. Y Roco Remo. Feliz año para todos, todas esas personas que en el año 2013 nos siguieron, que son bastantes, por cierto. Sí. Es un programa que lo oye muchísima gente, muchísima gente. Y de verdad que estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en un nuevo año 2014. Así es. Entonces, nuevamente aquí, llevándoles información astrológica al día, para que ustedes estén pilas con todo lo que está pasando a nivel astrológico, aprovechar la influencia de los astros en su beneficio, y estén informados sobre todas las cosas que están sucediendo a nivel del cosmos como tal. Vamos a hablar sobre, como hemos hecho durante siempre el programa, vamos a hablar un poquito de cómo van a estar las lunas durante esta semana, y luego vamos a tener un programa, vamos a hablar de los que son los ingresos planetarios del mes de enero, y un pronóstico para todos los signos, pero este es de todo el año. Bueno, no, el de enero. Este, entonces, bueno, vamos a estar allí conversando sobre este tipo de... Sobre la luna. Sobre la luna. Bueno, primero vamos a ver la luna, pues. Arránquese ahí usted. Bueno, entonces, fíjate, estamos hoy, hoy es sábado 4 de enero. La luna pasó a Pisces. La luna está en el signo de Pisces a partir del mediodía. De las 12 y media. A partir de las 12 y media del mediodía. Ah, con razón. Entró en Pisces. Me está pasando la luna por la casa 12, ¿qué te parece? Ah, entonces por eso estás impersensible. Ah, no, impersensible y emotivo. Ok, entonces tenemos que hoy, lo que resta de la tarde y mañana todo el día, la luna va a estar en el signo de Pisces. Esta es una luna que invita más a la parte de la meditación, el autoconocimiento, el encuentro contigo mismo, el ser romántico si tienes pareja, el demostrar tus afectos, el ver una comedia quizás bastante ligera. Sí, toda la parte amorosa, toda la parte, todo lo que tenga que ver con autoayuda. Pero hay que tener cuidado con la hipersensibilidad. Posiblemente hoy muchos de nosotros nos sentimos hipersensibles. Aquí nos vamos a sentir hipersensibles todos, ¿no? Si vemos que estamos hipersensibles, que estamos emotivos, que estamos un poco llorones, es porque esa luna está en el signo de Pisces. Correcto. Y va a estar también hasta el lunes. Sí. El lunes va a estar en el signo de Pisces hasta las 3 y cuarto de la tarde. Sí, luego nos va a acompañar entonces la luna en Aries. A partir del lunes a las 3 y cuarto. A las 3 y cuarto va a estar entonces la luna en el signo de Aries y nos va a acompañar hasta el miércoles a las... A las 9 y 54. 9 y 55, bueno. Sí, 9 y 55, hasta las 10 de la noche, pues. Exacto. Y la luna en Aries es una luna un poco agresiva. Sí. Le gusta el conflicto, pero también es buena para iniciar, pero hay que tener cuidado de no tener conflictos. Sí, es una luna que... Con la luna en este signo. Que nos invita a iniciar actividades, a hacer deportes, este... a hacer todo lo que tenga que ver con movimiento. También es una luna muy activa, entonces nos pide el movimiento. Lo que siempre recomendamos es tratar de evitar las confrontaciones porque es una luna bastante impulsiva o es una influencia que nos lleva a ser bastante impulsivos. Entonces hay que tratar de evitar esas confrontaciones. Es buen momento para la parte de la competitividad, aunque quizás muchos todavía no van a estar trabajando, pero vamos a comenzar la semana quizás con bastante deseos de ser los primeros. Y acuérdense, evite conflictos con la luna en el signo de Aries. Y bueno, a nivel de la salud, siempre evitamos, siempre recomendamos evitar las intervenciones quirúrgicas. Sí, sobre todo en el área de la cabeza, ¿no? Sí. Pero en general. Y la vista. Y la vista. Entonces seguimos con, a partir del miércoles, a partir de las 10 de la noche, ya, 10 de la noche, miércoles, jueves y viernes, hasta las 7 y media de la mañana, la luna va a estar en el signo de Tauro. Y la luna en el signo de Tauro, bueno, lo que hemos siempre dicho, que la llamamos la luna cibarita. Todo lo que tenga que ver con la parte de los placeres, las cosas buenas, el lujo y el confort, le gusta mucho a las personas que tienen la luna en el signo de, perdón, cuando está la luna en el signo de Tauro. Entonces vamos a estar así, ¿no? Mucho más buscando las cosas buenas. Por lo menos con la luna en Tauro es bueno para hacerse también tratamientos de belleza. Todo lo que tenga que ver con tratamientos de belleza. Yo conozco muchas personas que se cortan el cabello con la luna en Tauro, se hace su tratamiento de belleza. Con la luna en Tauro que está bastante bien. Funciona bien chévere con eso, con esa parte, con esa luna, hacerse tratamientos de belleza. Y también, normalmente, también nos podemos poner un poco, nos gusta comprar cosas buenas. Hacer inversiones, este, abrir una cuenta bancaria también es muy bueno. También, con la luna en Tauro. O, si ya tienes una cuenta, entonces, tratar de ahorrar o, sí, tratar de ahorrar o hacer algún tipo de depósito en tu cuenta bancaria. Sí, señor. Eso con la luna en Tauro. Luego tendríamos que, entonces, el sábado a partir de las siete y media de la mañana, o sea, todo lo que es el sábado y todo el domingo, con una luna en Géminis. Bueno, eso es bueno para estudiar, comunicarse, asistir a algún curso. Entonces, está chévere la luna. Cuando uno, cuando uno va a estudiar, cuando uno va a asistir a algún curso, o cuando uno va a dictar un curso también, que está la luna en Géminis, es muy bueno. Porque todo lo que es la mente está muy activada con la luna en el signo de Géminis. Entonces, es interesante. Lo que pasa es que, normalmente, pues, es una luna que es muy dispersa, ¿no? Es muy dispersa. Un fin de semana con la luna en Géminis, pues, no es una luna así como que, ah, como que gran cosota, pero está bien. Pero sirve para eso, ¿no? Sí. Activa mucho la parte de la comunicación. Entonces, es la parte interesante ahí. Luego, también, eso es en cuanto a las lunas, ¿no? Vamos a hacer una, siempre hacemos una recapitulación general. ¿Cómo lo ves tú ahí? Ok, entonces, indicamos que hoy, 4 de enero, a partir del mediodía y todo el día de mañana, hasta, o sea, todo el día de mañana y el lunes hasta las... Hasta las 7 y media de la mañana. No, el lunes hasta las 3 y cuarto de la tarde. ¿Correcto? La luna va a estar en el signo de Pisces. Sí, señor. Luego, lunes desde las 3 y cuarto de la tarde hasta el miércoles a las 9 y 55 de la noche va a estar la luna en el signo de Aries. Luego, desde ese miércoles a las 9 y 55 de la noche hasta el sábado a las 7 y media de la mañana, la luna va a estar en el signo de Tauro. Y luego tendríamos el sábado y domingo completos con la luna en Géminis. Ah, sí, señor. Y luego tenemos, luego tenemos aquí algún detalle interesante. El Mercurio va a entrar en el signo de Acuario. Mercurio va a estar en el signo de Acuario. Va a entrar el día sábado, el día sábado 11. Mercurio va a entrar... Porque tenemos ahorita un... Ese poco de planeta es metido hoy en Capricornio, ¿verdad? Sí, está el Sol, está Mercurio. A Mercurio, tenemos a Venus, tenemos a Plutón, está cargadito Capricornio ahorita con muchas energías. Y bueno, el primer planeta que se sale de todo eso, que se sale el día 11, se sale Mercurio, entra en Acuario, en el glorioso signo de Acuario. Y fíjate, el 19 de enero entra el Sol en el glorioso signo de Acuario, el mejor mes del año, ¿verdad? Interesante, interesante. Y bueno, cuando está Mercurio en Acuario, pues vamos a estar un poco más dispersos a nivel mental, pero buscando cosas nuevas, cosas distintas. Sí, estaremos quizás inventando, creando. Inventando, la mente muy creativa. Sí, generalmente uno está pensando más en el futuro que en el mismo presente. Sí, señor. Y quizás aquí entonces lo que son los signos de Acuario, Libra y Géminis, van a estar mucho más elocuentes, visionarios, habladores, porque, digan, de alguna manera ese paso de Mercurio-Acuario, pues les influye a todos ellos. Sí, y los acuarianos que son muy inteligentes, van a estar más inteligentes todavía de lo que son. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, 13? Entonces, bueno, es una maravilla ese Mercurio en Acuario por ahí. De todas maneras, vamos a hablar de esto ahorita, porque una de las cosas que vamos a ver ahorita es, este, vamos a ver los ingresos planetarios del mes. Siempre, como hemos venido haciendo desde todo el año, este, como hemos hecho todo el año, siempre vemos los ingresos planetarios, en el primer programa del mes vemos todos los ingresos planetarios del mes y vemos, bueno, cómo va a estar el mes para todos los signos, un poquito, ¿ok? Para que tengan una guía de su mes, el primer mes del año, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que son los ingresos planetarios, tendremos, tenemos, vamos a empezar con el Sol. El Sol en estos momentos se encuentra en Capricornio. Y nosotros siempre queremos explicar un poquito esto, porque cada vez que el Sol ingresa en un signo, pareciera que nosotros, o sea, pareciera no, colectivamente cambiamos lo que son nuestros intereses. Fíjense que cuando el Sol ingresó en Sagitario, que eso fue el año pasado, ¿verdad? Que fue más o menos creo que el 20, 21 de noviembre, todo el mundo empieza con los bonches, la alegría, la fiesta, el optimismo, todo ese tipo de cosas. Ahorita que el Sol está en Capricornio, entonces cuando uno, ay no, me tengo que proponer las nuevas metas, me tengo que volver a organizar, me tengo que volver a disciplinar, y es justamente la energía capricorniana. Claro, incluso la gente, yo veo por lo menos en España, que hablan de la subida de enero, ¿no? Que es como que siempre enero cuesta un poco subir, subir esa cuesta, ¿no? Sí. Entonces siempre, claro, porque estamos en Capricornio, entonces habla de ese tipo de cosas, pero quizás ahorita, como tú comentaste, es buen momento para dedicarse pues a programar ese tipo de cosas. O sea, es enero bueno para programarse, muy bueno para programarse. Aquí, entonces volvemos a asumir lo que es nuestras responsabilidades, empezamos a ver las cosas tal cual son, puede ser que haya, existan momentos en donde el pesimismo nos pueda invadir después de ver todas las noticias y ver todo lo que es la parte económica y todo ese tipo de cosas, pues generalmente uno puede estar un poquito pesimista con respecto al futuro, pero bueno, es muy bueno para la parte organizativa, muy bueno para ese tipo de cosas, ¿no? Sí se siente como pesado. Y hay una pesadez, sí hay una pesadez en el ambiente. Uno siente como que las cosas van lentas, difíciles, porque es la energía capricorniana, ¿no? Claro. Pero es bueno para iniciar cosas interesantes, iniciar negocios. De todas maneras, esto va a ser hasta el 19 de enero cuando ya el sol entonces ingresará en acuario. Glorioso signo de acuario. Hable bien, si no, no hable nada. Bueno, está bien, yo digo en y tú dices. Glorioso signo de acuario. Ok, el 19 de enero, entonces ahí quizás nos vamos a sentir mucho más libre, más independiente, la energía cambia totalmente. Sí. Y bueno, sale toda esa parte de la creatividad, espontaneidad, libertad, todo lo que representa. Hacer cosas nuevas y distintas. Hacer cosas nuevas, exactamente. Y señor, también pudiéramos hablar que la energía de acuario es de confraternizar, ¿verdad? Sí, de hacer amigos. De hacer amigos, confraternizar. Tú sabes que yo tengo ahí un conflicto con acuario, ¿no? En el sentido de, no, no, en el sentido de que, este, se dice mucho que a acuario le gusta salirse de rutina, pero es un signo fijo y entonces generalmente siempre cuando toma un tema es ese tema, ¿no? Sí. Por lo menos si le gusta. Pero no deja de ser. Es ese restaurante. Si le gusta una comida, es esa comida. Eso es interesante porque la gente ve que acuario es un signo de aire y es un signo que le gusta, lo convencional es distinto, pero es un signo fijo, un signo fijo. El acuariano por lo menos le gusta sentarse en su mismo puesto siempre y normalmente un acuariano puede perfectamente comer casi que todos los días lo mismo, no tiene ningún problema por ser signo fijo. Pero sí, es como una contradicción entre una cosa y otra, pero sí, es un signo fijo. De hecho, ahí vemos los inventores, ¿ves? Porque entonces quizás esa mente... Es la mente. Es esa mente inconvencional, distinta y visionaria. Visionaria. Y luego, al ser fijo, entonces lo que le permite llevar a la práctica eso que se les está ocurriendo o eso que están inventando, por eso los acuarianos son los inventores del zodíaco, ¿no? Correcto, sí. Entonces... Ahí es donde está esa parte de la distinción con respecto a Acuario, de esa parte inventiva que tienen, ¿no? Y lo que sí les caracteriza muchísimo es esa parte del desapego emocional que muchas veces pueden ser bastante fríos en ese particular. Sí, señor. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar también de Venus, que es el planeta del amor, que es el planeta de las finanzas y lo seguimos encontrando en el signo de Capricornio. Y en retrogradación. Y en retrogrado. Entonces, bueno, esto lo mencionamos creo que a finales del año pasado. Pero vamos a repetirlo. Hay mucha gente que nos está escuchando, gente nueva o gente que no nos escuchó cuando lo dijimos, pero Venus en retrogrado es fastidioso para las relaciones. Sí, para las relaciones. Para las relaciones de pareja. De todas maneras, fíjate, vamos a hablarlo primero en signo, en Capricornio, también allí no es la pasión, ¿ok? El amor se vive más desde la seriedad, desde la madurez, es desde la mente, no desde la parte pasional, vamos a decirlo de esa manera. Venus en Capricornio, ya la mente está más involucrada en los asuntos amorosos, ¿no? Y los vínculos se viven con bastante seriedad. Y retrogrado, entonces, es como tú siempre lo has explicado, ¿no? Es como si el planeta, si Venus es el planeta del amor y la financia, está retrogrado, que es como si estuviese de vacaciones. Entonces, como que los asuntos amorosos en estos días no son los mejores, ¿no? Claro. No es un buen momento para comprometerse. Normalmente, las personas, incluso las personas que tienen pareja, de repente se están replanteando la relación. Es muy posible, sí. ¿Será que esta es la pareja que yo quiero? ¿Será como es? ¿No es una cuestión? Este, un replanteamiento. Entonces, normalmente, la recomendación es, si usted anda en un replanteamiento de relación, mejor se quede tranquilo. No es el mejor momento de hacerlo. Porque incluso puede ser que tome una decisión que no es la más adecuada ni la más correcta. Entonces, quizás no es el momento de tomar decisiones en cuanto a relaciones de pareja. Y, además, tampoco es buen momento para empezar una relación. Para empezar una relación. Porque, normalmente, si usted empieza una relación en estos días, en general, cuando se empieza una relación con Venus Retrógrado, cuando se pone directo, la relación tiene problemas, ¿no? Entonces, no es fácil. Entonces, no es fácil. Yo le recomendaría que esperara, porque él se va a poner directo aquí en poquito tiempo. El 31 de enero se coloca. El 31 de enero, ¿verdad? Yo lo vi aquí, sí. El 31 de enero se pone directo. Entonces, usted sigue con la persona, la llama, la invita y no sé cuánto. Usted no se empate todavía. Y, entonces, el 1 de febrero, usted se empate. Exacto. ¿Qué te parece? Muy buena recomendación. Una buena recomendación. Es también muy posible, bueno. No se declare hoy. No, no. No se declare este mes. Usted siga echando los perros ahí. Como dicen vulgarmente. Sí, sí, sí. O sea, mantenga la flor viva, pero no haga nada todavía hasta después del 31 de enero. Exactamente. Ok. Y ahí ya, entonces, sí, es el momento de empezar, pues. Ahí sí, usted se le declara, le declara su amor correcto, pues, a esa persona, ¿sí? Quizás ahorita, este, también es muy bueno para aquellos que quieran cerrar ciclos, ¿no? Aquellos que de repente, a nosotros no nos acostumbran a cerrar ciclos con las relaciones pasadas. Entonces, este quizás es un buen momento para hacer esos cierres de ciclos, para escribir, para... Generalmente, no es que tú le vas a mandar la carta a esa persona, eso es para ti. O sea, escribir a la persona todo lo que viviste, es agradecer lo vivido y dejar libre para entonces prepararte para una nueva etapa en la parte del amor. Pero sí es muy bueno para hacer todos estos cierres de ciclos, ¿no? Podría ocurrir que si tú terminas una relación con un venú, retrógrado, también ahorita uno tiene una pareja y termina, puede ser que cuando se ponga directo se contenten. O se arrepienta de haber tomado la decisión. Se arrepienta de haber tomado la decisión. Por eso le digo, las relaciones ahorita déjenlas tranquilas. Sí. A todas las personas que nos oyen. Dejen esas relaciones tranquilitas. Es decir, iniciar también asociaciones, yo diría que tendrías que esperar un poquito hasta el 31 de enero porque tampoco es bueno el inicio de asociaciones como tal, ¿no? Buscar socios para plantearse algún tipo de negocio o algo, yo diría que también debería esperar un poquito. Sí, señor. Mira, por aquí rápidamente. Se está reportando José Vladimir Vitale deseándonos feliz Navidad. Feliz Navidad, no, prospera año 2014, igualmente se lo deseamos. Keila Lugo también se está reportando por aquí. Bueno, saludos. Que cumpleaños el 5. Ah, bueno, ya estás a punto. Cumpleaños el día 5. A punto, punto, mañana, mañana. Ah, ¿verdad? Mañana, fíjate. Mañana cumpleaños. Sí, bueno, feliz pre-cumpleaños, pues. Sí, de todas maneras, ya nosotros vamos a hablar de cada uno de los signos en su momento, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de Venus, hablamos de Mercurio, que Mercurio entra en Acuario ahorita, que entonces es una maravilla, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces de Marte. Marte, Marte está en el signo de Libra, lo hemos comentado muchas veces. Por cierto, por cierto, que no lo hemos dicho, excelente el programa de fin de año de Radio Caracas Radio. Ah, sí. Con estos astrólogos famosos que estuvieron ahí visitando el programa. Sí. Estuvieron cuatro astrólogos famosos, que fue Rocco Remo, Ariadna Flores, Astrodina y Astro Boy. Exacto. Hicimos un programa de cierre de año maravilloso. Sí, sí, sí. Está en internet la persona y vemos la tendencia del 2014. Dos horas, al que le gusta la astrología, oigan ese programa, porque está maravilloso. Eso lo pueden ver ahí en mi Facebook o en el Facebook del Centro Astrológico Venezolano. Vean, programa especial de fin de año. Ese programa no tiene desperdicio. Realmente era como, bueno, era un programa de despedida del 2013. Este, hasta las doce de la noche. Exacto. Dimos el fin de año. Dimos fin de año. Fin de año. Todo el mundo ahí celebrando y nosotros ahí trabajando ahí en la radio hasta las doce de la noche. Y entonces, pero estuvo excelente, excelente. Muy bueno, muy bueno. Supuestamente nosotros éramos los invitados, pero parece que los invitados eran los otros. Estaba relleno. Muy, muy nutridos, de verdad que sí, así que se los recomiendo escuchar. Aquí hay una tal Mirna. Una tal Mirna, bueno, este. Mirna Durán, no sé si tú la conoces. Pues esa es la tal Mirna Durán. Creo que es una escorpiana, una tal Mirna que nos está oyendo. Bueno, muchos saludos. Entonces nos está saludando también. Entonces, bueno, mira, entonces Marte está en el signo de Libra, ¿no? Los Libras van a estar pelioncitos, porque él se pone retrógrado. Todavía no está retrógrado, ¿sí? No, todavía no. No, se va a poner retrógrado. Vamos a ver si lo puedo ver por aquí. Él se va a poner retrógrado en marzo, se pone principios de marzo. Marzo, o sea, el Marte va a estar en Libra hasta junio, julio. Exactamente, va a estar hasta julio. Sí, señor. Va a estar hasta el 27 de julio. Sí, señor. Entonces, claro, ahí hay dos cosas. Los Libras, un poquito peliones. Siempre cuando Marte entra en un signo, las personas de ese signo van a estar un poquito peliones, impulsivos, agresivos. Pero Marte, que es el signo del... De inicio. Marte, que es el planeta de la guerra, del conflicto, por decirlo de alguna manera, también es de inicio. Pero entonces está mal puesto ahí en Libra, que a Libra no le gusta pelear. Entonces, en Marte, en Libra, puede ser entonces que las energías que están en este momento a nivel planetario, las energías, nos hablan de que esa energía, esa Marte está ayudando a que haya reconciliación y que hayan acuerdos. Ok, que los estamos viendo, los estamos viendo. Entonces puede ser que se lleguen a muchos acuerdos en todas partes del mundo, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. Posiblemente se lleguen a acuerdos de paz, ok. Y aquí está Mosca, porque después, ¿para dónde se va a meter ese hombre? Para Scorpio. Para Scorpio. Y el Marte en Scorpio es rudo. Sí. En su momento ya lo vamos a hablar, pero el Marte en Scorpio es complicadísimo. Es todo el extremo total. Sí. Tiene que pelear a pelear muchísimo. Entonces, bueno, en su momento se lo vamos a decir, eso va a ser en el mes de marzo, pero sí definitivamente. No, en la entrada de... En el mes de, perdón, en el mes de julio. En marzo es que se pone el retrógrado. Entonces, pendiente con eso. Entonces, vamos a ver que hay como, que hay la intención de llegar a acuerdos, hay la intención de hablar, de reconciliarse, que es un poco lo que estamos viendo en este momento, tanto en Venezuela como en la mayor cantidad de países del mundo. Entonces, eso baja un poquito la temperatura, por decirlo de alguna manera, hasta el mes de julio, agosto. Sí, y fíjate una cosa, también esta energía con Marte en Libre, entonces significa también que Acuario y Géminis van a tener ese impulso también, ok, o sea, donde van a tener ese toque de agresividad, donde van a tener ese toque de impulso. Entonces, estos signos también se van a ver con esa influencia. Y digamos que a nivel de lo que es este, de las relaciones, pues, bueno, pueden, pueden, pueden haber un toque de agresividad, pero también un toque de seducción en todo lo que es la parte de las relaciones como tal. Para mí este es un año, yo lo coloqué en mi, en mi, en mi blog, que es astrodina.wordpress.com. Sí. Este, coloqué que este es el año que para mí es donde se mueven mucho las relaciones. Fíjense que Marte está en el signo de las relaciones, que es Libra. Luego tenemos que las retrogradaciones de Mercurio, que eso también está en, en, lo colocamos allí en, en el blog. Este, las retrogradaciones de Mercurio se hacen en signos de, de, de agua. Tenemos otro programa interesante que lo pueden oír en el blog del Centro Astrológico Venezolano, en el blog de Astrodina también. Sí. Que se llaman los movimientos planetarios del 2014. Ahí lo pueden escuchar también. Toda la información la tenemos ahí grabada, también la vamos, la estamos diciendo aquí. Sí, pero para que vean que no, no tienen excusa de que no saben qué es lo que está pasando. Exacto. Por falta de información no es. Exactamente. Sí. Exactamente. Y también vamos a poner, vamos a hablar ahorita con las energías del año, de, vamos a ver las energías ahorita del mes de enero. Pero, eh, mañana, este, vamos a ver las, vamos a grabarlas del 2014. Exactamente. Entonces, fíjense, tenemos entonces que, como les estaba comentando, el año de las relaciones. Por ahí está, disculpa, por ahí está Juana de la Paz, que está, nos oye, en Ecuador. Bueno. Saludos a Juana. Y entonces tenemos, entonces, que este, este año, como les estaba comentando, años de relaciones, Venus comenzó retrógrado, Marta está en Libra, este, las retrograciones de Mercurio toca signos de agua y signos de aire. Entonces, todo, digamos, que apunta a todo lo que son la parte de las relaciones, la parte de, de llegar a acuerdos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, seguimos que Júpiter, Júpiter sigue en el signo de cáncer, ¿ok? Y está en estos momentos retrógrados, va a estar todo el mes de enero retrógrado, que es, este, digamos, el momento para reflexionar, para pensar, para recapitular sobre las cosas que queremos en nuestro hogar, nuestra familia, este, en el sitio que quiero vivir, todo lo que son nuestras relaciones familiares. Entonces, los cánceres, entonces, allí quizás un tanto beneficiados con, con ese, eh. Con ese Júpiter ahí. Con ese Júpiter allí. Y, bueno, beneficiados hasta mitad de año. Todavía le quedan seis meses. Todavía, sí, van a estar beneficiados hasta julio, si Dios quiere, ¿no? Sí, señor. Que es cuando ya Júpiter entra. Van a estar beneficiados los Leo. Donde van a entrar a beneficiar a los Leo. Entonces, tenemos que ahorita, ese Júpiter, de alguna manera, aunque está retrógrado, beneficia, o cuida, o es como especie de un protector para todos los signos de agua, que sería cáncer, escorpio y piscis. Exactamente. O sea, Saturno sigue en escorpio, molestando. Uh-huh. Son dos años y medio. En todos los programas vamos a decir lo mismo en cuanto a Saturno. Eh, va a estar todo este año, hasta fin de año. Saturno en escorpio, molestando a los escorpios en cuanto a lo que es la parte de la salud. Sí. Dolores de hueso, muchos escorpianos. Hasta el 25 de diciembre. Problemas para caminar, las personas mayores escorpianas tienen esos problemas en estos momentos. Sí. Para la movilidad. Y algunos van a tener problemas a nivel laboral. Y fíjate que entonces también esta influencia afecta a los signos de Leo y Acuario. Sí, señor. Porque, este, de alguna manera... Y al opuesto cáncer. Y al opuesto, al opuesto de cáncer. No, perdón. De Tauro, perdón. Perdón, me estaba confundiendo con un escorpio que tenga en Capricornia y al opuesto de cáncer. No te preocupes, la luna está en Pisces. Sí, sí. Y se hace sentir. Sí. Urano, bueno, sigue su movimiento, su trayecto directo en el signo de Aries, donde hay deseos de salir de la rutina, querer hacer cosas nuevas, aumenta el deseo de la independencia y la libertad. Y esta sensación de rebeldía y de libertad lo van a sentir los signos de fuego, Aries, Sagitario y Leo. Sí, señor. Luego tendríamos que Neptuno continúa en Pisces. En Pisces, bueno, ahí está como... Está directo. Neptuno está, Neptuno va a estar como catorce años ahí metido en Pisces. Exactamente, sí. Entonces ahora es que le queda. Sí. Pero sí, a los piscianos de los primeros días le está afectando. Posiblemente andan como un poco así como muy dispersos, muy emotivos y posiblemente le cuesta lo práctico y concentrarse. Pero también están muy, muy sensitivos, o sea, es como que están súper, súper perceptivos. Tienen esa antena ahorita a millón, así que pueden aprovechar todos esos destellos de creatividad, de intuición, de musa, de inspiración, porque también este Neptuno nos trae todo ese tipo de cosas. Sí, señor. Entonces aprovecharla. Y también los que van a estar con esa musa, con esa intuición y esa creatividad, los signos de agua, cáncer y escorpio. Sí, señor. Y terminamos con... Y terminamos con Plutón. Bueno, Urano en Aries. Bueno, ya lo comentamos. Ya lo comentaste. Y Plutón entonces sigue en Capricornio en un movimiento. Otro 18 años por ahí metido. Sí. Entonces, bueno, va a estar ahí también, siguen los Capricornios ya de... ¿Cuántos grados está en Capricornio? Está a 11 y termina 12 en este mes. Sí. 11, 12 grados. Lo que son de los primeros 10 días, 11, 12 días. 12 grados son los 12 días. Del mes de enero. De Capricornio. Entonces, ¿no? Los primeros 9, los 10 días del signo. Sí, son los primeros días de enero, más o menos. Desde que los que nacieron en los 10 primeros días del signo de Capricornio. Desde el 21 aproximadamente. Desde el 21 hasta ahorita estos dos, tres días. Uno, dos de enero, más o menos. Sí, señor. Entonces, bueno, se siguen con esa situación. De todas maneras, creo que ya nos vamos y ya regresamos. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? Jesús. Te escribe Roberto Yusti. Y lo estoy haciendo para pedirte que en el año 2014 cese la violencia y la persecución en Venezuela. Feliz Navidad. Son los deseos de la familia RCR. El 2013 fue un año de siembra y de cosecha también. En 2014, seguiremos juntos comprometidos con Venezuela. Porque lo bueno une. La ronda eliminatoria ya es historia. Y como era de esperarse, estamos en el round robin de la pelota venezolana. Hoy se enfrentan. Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia. En vivo, desde el estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo. A partir de las cuatro y treinta de la tarde. Escucha todos los juegos del equipo con mayor fanaticada en Venezuela. Porque la verdadera pasión está aquí. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Marcando la diferencia en transmisiones deportivas. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR representa. Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número dieciséis mil novecientos veintitrés. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. A nombre de VITIX. Cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Todos tenemos un científico en la familia. Un niño de uno a tres años. Utilizan los cinco sentidos para comprender el mundo que lo rodea. Tratando de entender cómo tomar los objetos y hacerlos funcionar. Mezclan un cerebro más curioso, músculos más fuertes y manos coordinadas. Durante esta época comienzan a diferenciar los colores y las formas. Por lo tanto, prefiere juguetes que tengan colores vivos, brillantes y atractivos para sus pequeñas manos. A los dos años de edad, la mayoría de los niños pueden patear una pelota, dibujar garabatos con un crellón y armar una torre de cuatro o más bloques de altura. A los tres años pueden hacer rompecabezas simples y pedalear un triciclo. ¿Qué juguete le podemos dar a un niño entre uno y tres años? Pelotas. Estimulan la carrera, agacharse, levantarse, la coordinación entre la vista y las manos y la destreza. Juguetes para separar por formas. Los rompecabezas, los vasos o bloques que encajan unos con otros y los recipientes con agujeros por donde se meten bloques de diferentes tamaños. Ayudan al desarrollo de la coordinación entre la vista y las manos y las aptitudes para resolver problemas. Juguetes mecánicos. Los juguetes o las cajas que se abren automáticamente o que contienen botones o palangas ayudan a mejorar las aptitudes motoras finas y la solución de problemas. Y enseñan sobre la relación entre la causa y los efectos. Juguete para juegos de roles. Las cocinas de juguete, los equipos de médico y los palos de golf ayudan a los niños a comprender la manera en la que funciona el mundo, imitando lo que usted y otros adultos hacen. Las muñecas y los animales de peluche permiten pretender ser otra persona u otro objeto. Disfruta escogiendo el mejor juguete sin apartar de tu mente que la fuente más rica para conocer el mundo eres tú. Cinco minutos al aire libre bajan el estrés, regulan la presión arterial y disminuyen la depresión. FITIX lo sabe, por eso promovemos el ejercicio al aire libre. Instalamos parques infantiles y gimnasios para todas las edades. Cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Síguenos en Twitter, arroba FITIX o llámanos 0212-264-1116. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado a nombre de FITIX. Cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Síguela por Twitter, arroba Todo se puede net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número dieciséis mil novecientos veintitrés. Radio Caracas Radio. Setecientos cincuenta AM. Porque lo bueno une. La creatividad y la imaginación. Toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linzabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica. Todos los domingos a las once de la mañana. Por RCR. Siete cincuenta AM. Les estamos presentando Guía Astrología. Por RCR. Setecientos cincuenta AM. Bueno, continuamos en su programa Guía Astrológica. Vamos ya, vamos a hablar de los signos para el mes de enero. Pero primero queríamos hablar que este, el lunes 6 de enero, es el Día del Astrólogo. ¿Ok? En muchos países se celebra el 6 de enero como el Día del Astrólogo. Se habla de que los Reyes Magos eran astrólogos y las personas que tenemos esa tradición católica, pues. Entonces, no en todos los países lo hacen. Pero muchísimos países celebran el Día del Astrólogo el día 6 de enero. Vamos a tener una reunión en el Centro Astrológico Venezolano, ¿no? Para celebrar el día 6 de enero, el Día del Astrólogo, como todos los años. Y también, Catherine Astrodina va a dar una pequeña conferencia sobre Venezuela. No son las tendencias de Venezuela. No son tendencias de Venezuela. Ya tendencias hemos hablado muchísimo. Tenemos el programa, ya hemos hablado muchas cosas de las tendencias. Yo creo que ya las tendencias están claras. Pero es interesante porque somos como somos. Sí, es un poco para ver la Carta de Venezuela, verla como si fuese una persona y entender por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos gusta lo que nos gusta como pueblo, ¿no? Como colectivo. Y quizá las oportunidades que tenemos allí también para mejorar. Sí. Entonces, vamos a verla desde esa perspectiva. Vamos a ver las debilidades, pero también vamos a ver la fortaleza. Por supuesto. De la Carta. Evidentemente, sí. Y hacia dónde deberíamos ir. Los parques somos mucha gente para ponernos de acuerdo, pero poco a poco. Así es. También, rapidito, vamos a empezar un curso para astrólogos. Sí, de astrólogos. Las personas que quieran estudiar la astrología, el día 14 de enero, todos los martes 6 a 8, quienes se quieran, quienes estén interesados y recibieron información, escriben a mi correo robertostroboyarroba.gmail.com y con mucho gusto le diremos cómo se hace las personas que están interesadas. Entonces, bueno, vamos a empezar para las tendencias para el mes de enero, ¿verdad? Entonces, un poco, bueno, tenemos, vamos a empezar con Aries. Aries, bueno, tiene a Urano ahí, ¿verdad? Urano lo está haciendo que haga cosas distintas, cosas nuevas, pero es un mes bueno. Fíjate que todo lo que tiene que ver con la parte profesional está excelente, está muy bien. Donde puede estar frenado, entonces vemos que está ahí el Sol, Plutón, Mercurio, la Luna y Venus. Pueden haber mejoras laborales, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, es un mes bastante importante para todo lo que es la proyección profesional, para mejorar las relaciones con los jefes. Siempre hay ahí cierta tensión porque Plutón está allí, entonces hace que las cosas de repente se vayan un poquito a los extremos, pero en principio muy positiva todo lo que es la proyección profesional, con mucha popularidad, sobre todo quizás ayudas de las mujeres. Ahí tendríamos que ver también, ya no hablando de la parte profesional, sino de la parte de su finanza, sí deben de cuidar eso, ¿no? O sea, no comprometerse, no adquirir deudas mayores, porque digamos que van a ser un poco pesadas para pagar. Puede ser un poquito también debilidad o un poco de cansancio físico, ¿no? Y un poco de peleas con la pareja, veo aquí. Sí, Aries no la tiene fácil porque Marte va a estar allí durante los siete meses. Le está haciendo la oposición. Entonces, evidentemente que allí puede ser que tenga ciertos desencuentros con la pareja, pero también, como tú lo decías, llegar a otros acuerdos, ¿no? Entonces, están allí esas dos vertientes. También, Aries tiene que tratar la manera de ponerse en el puesto de su pareja como tal, ¿no? Sí. Dejar de ser un poquito egoísta y pensar más en los otros. Y cuando hablo de los otros, no solamente la pareja, sino las otras personas que conviven con él. Tauro, vemos que todo lo que tenga que ver con viajes al exterior, excelente. Estudios superiores también le fluyen muy bien. Eso está excelente. Y hay también un poco de problemita con la pareja. Puede sentir que la relación está un poco tensa, un poco difícil. Pero también acuérdense que Tauro tiene la oposición de Saturno y también puede sentir problemas de salud, sobre todo dolores de hueso o de lo que sufran. Y también van a tener unos problemitas. Puede haber un estancamiento a nivel laboral. Sí, allí también Tauro va a tener el conflicto y la pelea va a ser quizás mucha competencia en la parte laboral. Vamos a conseguirnos que va a tener como también esos desencuentros con los compañeros de trabajo o con equipos de trabajo. Si lo lleva por el lado positivo de iniciar proyectos, le va a ir muy bien. Pero si se va por el lado competitivo, pues va a ser bastante fuerte, ¿no? Bueno, Géminis. Géminis. Géminis está en un proceso de, en un mes de cambios y transformaciones. Sí, bueno, fíjate que Géminis también no lo va a tener quizás muy fácil con respecto a las parejas. Ahí habla de muchos celos o posesividad. Y habla de un mes de cambios y transformaciones con respecto también a lo que es la pareja, ¿no? Muchas necesidades de hacer cambios, de estructurarse, bueno, de efectuar cambios y depuración. Géminis tiene el sol en ocho, que es un cambio, es un cambio. Normalmente es lo que no sirve para la basura. Sí, es un año, perdón, es un mes donde va a estar como estremo. Pero Júpiter está visitando a su casado, los Géminis, muy bien en lo que es la parte del dinero y un poquitico de problemas de debilidad en la salud. Y los hijos serán el fuente para Géminis de quizás de disgustos, de peleas o de conflictos, ¿ok? Yo le recomendaría a Géminis que inicie una actividad deportiva, por ejemplo. Ok. Entonces seguimos con Cáncer. Bueno, a Cáncer lo está visitando Júpiter y posiblemente los cancerianos están recibiendo cosas buenas porque el sol está ahí en la casa 7. Sí. Y está la luna, está Mercurio, está Venus, posiblemente más de un canceriano empezando algún tipo de relación. Pero acuérdense que mientras estaba Venus retrogrado, aguántese hasta el fin de mes. Claro. Y fíjate. Vayan despacito. Eso es lo que te iba a comentar. Uno de los signos que quizás se pudiera estar replanteando mucho la relación es Cáncer. Sí, señor. Ok. Porque Plutón lo tiene de ahí desde hace rato. Yo he conocido algunos cancerianos que se han divorciado, inclusive que no son signos que generan. Bueno, Cáncer muy difícilmente toma esa decisión de divorciarse, pero sí he visto que con ese Plutón allí, he visto que muchos se han separado. Y ahorita están en un proceso de recapitulación con respecto, de revisión con respecto a lo que es la pareja. Sí, y un poco de conflictos y peleas en el hogar. Exactamente. Hay que tener cuidado. Ok. Sí. Entonces seguimos, seguimos, seguimos con Leo. Leo, bueno, el sol le cae en la casa de el trabajo. Pueden haber cosas muy buenas a nivel laboral. Sí. Excelente. Las cosas le están fluyendo. Hay una ayuda en cuanto a lo que, hay una protección en cuanto a enemigos secretos, robos, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y la parte del hogar, no sé, puede haber alguna persona mayor que puede estar enferma y posiblemente le está preocupando. Sí, muchas responsabilidades que se tienen que asumir dentro del hogar. Sí, señor. Y, bueno, también, Leo, se pudiera estar replanteando temas laborales. Sí. De la relación con sus compañeros de trabajo, de las cosas que quiere lograr, inclusive de revisión con respecto a la parte de la salud. Yo le recomendaría a Leo que cuide mucho sus palabras porque va a estar muy impulsivo en la forma de expresarse. Sí. ¿Ok? Y que cuide mucho la forma, la parte de manejar. Sí. Porque puede haber problemas con los vehículos. Sí. Puede haber un accidente, incluso. Ajá. Llegamos a Virgo, ¿verdad? Virgo, bueno, Virgo está, imagínate, a Virgo lo vemos aquí, muy magnético. Bastante. Y muy creativo. Muy creativo. La persona del signo de Virgo, que su trabajo tenga que ver con la creatividad, con algo de la belleza, la estética, creatividad en general, le va a ir muy bien. Sí. O la parte artística, le va a ir excelente. Ajá. Bien, bien chévere ahí. Y, bueno, ajá. Y, normalmente, también Virgo tiene que cuidarse porque puede haber embarazo con toda esa gente ahí metida. Exactamente. Puede haber embarazo. Mucho magnetismo. Mucha... Mucho magnetismo. Mucho magnetismo. Posiblemente muy atrayente, muy pendiente de su aspecto físico y de su lucro. Y, también, fíjate, cuando tantos planetas que están en esa casa nos indica que la persona también quiere salir, divertirse, quizás con deseo de hacer cosas divertidas, ¿no? Sí. O de compartir con los hijos si tienen hijos. Sí. También, Virgo, pudiera estarse replanteando las relaciones de pareja, pudiera estar pensando si es la pareja que me conviene o no me conviene. Este, pero, como ya lo hemos dicho, bueno, tomar decisiones después del 31 de enero. ¿Veo a los Virgos con problemas con vehículos? Eh, no. Yo veo a Virgos con mucha competitividad en la parte laboral. Sí. Mucha competitividad y quizás, este, fuertes conflictos en la parte, en la parte laboral y quizás gastando el dinero de manera impulsiva, ¿no? A Libra le está yendo muy bien porque Libra, bueno, Marte está en Libra y dijimos que pueden estar un poquito peleones, agresivos, pero fíjate tú, Júpiter está ya en su casa de la profesión, que es excelente, los está ayudando muchísimo. Sí. Pero, entonces, puede ser iniciar cosas nuevas a nivel profesional y laboral. Yo veo que puede ser bien interesante. Bueno, ahorita en este mes es como un cierre de ciclos, ¿no? Porque el sol está ahí en la casa cuatro. Sí. Entonces, este es un mes quizás para cerrar algunos ciclos allí, este, muy movida todo lo que es la parte laboral. Ahí está Venus, Luna, Mercurio. También puede ser decorando su casa. Sí, decorando su casa, este, revisando las relaciones familiares. Sí. Pero lo que tú dices es correctísimo, o sea, va a tener muchas oportunidades a nivel laboral. Aunque Saturno está ahí frenando un poquito el dinero, pero quiere decir que vayan con calma, vayan despacito, que la cosa poco a poco le va a ir fluyendo. Y, bueno, mucha agresividad que ya lo habíamos comentado con respecto a su comportamiento, ¿no? Sí, señor. Llegamos a Scorpio. Al poderoso signo de Scorpio. Poderoso signo de Scorpio. Habla bien, poderoso signo de Scorpio. ¿Escorpio lo visita a Saturno? Exactamente. Desde el año, hace año y medio. Desde octubre del año 2012. Sí. Entonces, bueno, lo que hemos comentado ya mucho de Scorpio, ese Saturno puede estar frenándole muchas cosas a nivel profesional, laboral. Aunque cuando, si la persona es ordenada, no tiene problemas. Bueno, fíjate. Problemas de salud también. Sí, Scorpio este mes va a estar allí con deseos de salir, de visitar, de ir a sitio, de salir o de pasear, pero a nivel local, ¿no? Sí. Este, de hacer viajes cortos, vamos a decirlo de esa manera. Pero también viajes al exterior. Ahí está Júpiter allá arriba. Sí, bueno, Júpiter. Las dos cosas. Sí. O sea, tiene ganas de viajar, de salir, este, de pasear. Júpiter. Júpiter dice que lo certifica, lo certifica. Júpiter está buscando un sitio donde haya nieve, que él quiere ver la nieve el año que viene. El pasaje, ya listo. Que ya lo compró y todo. No, imagínate. Bueno, eso es lo que está buscando ahorita Scorpio. Eso es lo que está buscando Scorpio en estos momentos, ¿no? Eso es lo que está buscando Scorpio, chica. De ampliar sus horizontes, de aprender. Y tú, Scorpiana, ¿estás en lo mismo? Estoy en lo mismo, sí. ¿Estás buscando el pasaje? Yo declaré que este es el año de los viajes. Este es el año de los viajes, claro, con ese Júpiter ahí. Sí. Pero fíjate que también es de viajar dentro de Venezuela. Sí. ¿Verdad? Es verdad que estábamos conversando de ir a Mérida, ir a San Cristóbal, ir a muchas ciudades dentro del país. Sí, lo importante es viajar. ¿Verdad, amigo? Pero Rami no se conforma con Venezuela. No, no. Él quiere conocer el mundo. Más allá de sus límites. Yo te acompaño ahí, compañero. Bueno, nosotros los escorpianos lo que tenemos es que cuidarnos. Marte está en casa 12, eso no es muy bueno. Hay que evitar de repente estar en sitios a altas horas de la noche. Puede haber ataque enemigo oculto, claro que sí. Sí, nos tenemos que cuidar en ese particular. Y quizás, bueno, dudemos un poquito de las decisiones que tomemos mientras esté Marte por allí. ¿Ok? Sí, señor. Luego pasamos al signo de Sagitario. Sagitario, oye, la parte de los préstamos le va muy bien. Bueno. Y el dinero. El dinero, el dinero bien movido este mes para Sagitario, quizás buscando la manera de ampliar su forma de ganar dinero, planteándose nuevos proyectos, buscando la ayuda. Quizás va a tener alguna ayuda con mujeres. O sea, las mujeres quizás ahí lo van a ayudar bastante con respecto a esos proyectos de dinero. ¿Qué te dice? Hay una mujer dándole ría a la esposa. No, no, no. No, pero sí pudiera ser que a través de una mujer pueda conseguir un trabajo. Claro, bueno. Ya no broma, ya no broma. Bueno, sí, de repente hasta un Sagitariano tiene la suerte de que la mujer lo mantenga. Sí, señor. Pero sí, se están replanteando mucho los temas de lo que es el dinero y cómo ganarse el dinero, ¿no? Donde pudiera tener algún tipo de problema, de problemita, serán con los amigos o los grupos. Sí. Donde puede vivir ciertas tensiones o cierta inestabilidad. Es como que quiere tratar de controlar el grupo. Sí. O tratar de dirigir a los amigos y no se dejan. Dirigir a los amigos, sí. Y entonces puede haber conflictos y problemas. O puede tener amigos que de alguna manera te hagan molestar también. Lo puede vivir desde ese punto de vista. Sí, señor. Señor, pasamos a Capricornio y eso ahí va para Keila, pues. Bueno. Keila Lugo, le vamos a decir. Bueno, el sol está visitando a los capricornianos y entonces están empezando su ciclo. Exactamente. Esto está desde 30 días antes, 30 días después, está funcionando. Sí. Entonces están en una energía de cambios y de transformaciones. Sí. Es un mes donde quieren, están pensando quizás en hacer algunas transacciones comerciales, este, está la autoestima alto, replanteándose también temas de amor, temas de finanza. La parte de pareja está muy bien. Este. Y. Consiguiendo unas parejitas ahí, los que no tienen y los que tienen disfrutando de su pareja. Están disfrutando mucho de su pareja. Sí, señor. Ok. Y la parte de la competitividad la van a vivir a nivel de lo que son la proyección profesional. Sí. Este, no se les recomienda competir con los jefes o, 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 ¿cómo se llama? Confrontarse con los jefes, sino más bien tratar de llegar a acuerdos con los jefes. Sí. De iniciar algún tipo de proyecto. De todas maneras, toda la persona de los primeros días de enero, Plutón le está tocando ahí. Plutón le está tocando. Si tienes algo que cambiar, cámbialo. No esperes a que la vida te lo haga cambiar. Exacto. Entonces, muchas veces, yo estoy en un trabajo, pues eso es interesante, vamos a explicar un poquito esta parte de Plutón. Yo estoy buscando un trabajo, entonces yo me quiero ir, pero no me voy. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no te fuiste, posiblemente te voten, pues. Claro. Lo que tú no hagas, los cambios que tú no generes, la vida te los va a poner a cambiar obligatoriamente. Entonces, claro, no es fácil que tengo yo que cambiar. Hay que estar muy pendiente, pero sí, lo que tengan es que cambiar, cámbialo. Sobre todo los primeros, los de los primeros cinco días, pues, cinco o seis días de enero. Cambien, no tienen que cambiar ahorita, pero sí vean qué cosas tienen que cambiar en su vida, qué nuevo ciclo empiezan y para que lo hagan. Mira, por aquí nos preguntan por la mensajería de texto a qué hora es lo del Día del Astrólogo. El Día del Astrólogo a partir de las seis de la tarde. En el Centro Astrológico Venezolano. En el Centro Astrológico Venezolano. Bueno, lleven algo para compartir. Esto es. Esto es en la Avenida, en Urbanización Horizonte. Cuarta Transversal, Urbanización Horizonte, Quinta Carmen. Estamos en la misma cuadra de Televen. Exactamente. Estamos en la misma cuadra de Televen. ¿Ok? ¿Y qué más vemos por aquí? A ver. Ok, entonces seguimos. Oye, bueno, la parte de, dijimos que Capricornio es la pareja muy bien. Puede haber una pelita con jefe por ahí también en Capricornio. Y cambien. Llegamos al gloriosísimo signo de Acuario. Bueno, Acuario ahorita está. Júpiter está ahí, chévere, ¿verdad? Este, quizás con todas, digamos, un poquito las energías un poco bajas. Recuerden que están ya en su proceso ya de cumplir años. Entonces, este, hay mucha introspección, puede haber cierta sensibilidad, ahí puede haber un poquito de, 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 ¿cómo se llama? La autoestima un poquito baja. Este, puede estar también allí con, con problemas con la parte amorosa. Quizás no se sienten ahorita del todo bien o no están del todo correspondidos. Este, entonces tiene toda esa energía allí. De todas maneras, bueno, un poquito de calma que ya eso después va a cambiar, después va a cambiar cuando, cuando cumplan años, ¿no? Sí. A partir del 19 y por allí. Pero ahorita, bueno, replanteándose todo eso. Tienen que tener mucho cuidado con papeles o escritos o el carro porque pueden presentar algún tipo de problemas. Y este, Acuario quizás también con ganas de iniciar algún tipo de proyecto que tenga que ver con el extranjero o planteándose cosas que tengan que ver con viajes también. Sí, pero, perdón, disculpa que estaba aquí escribiendo una cosa, me estaban preguntando. Entonces, lo que, Acuario, lo importante es que sepa que la parte de la salud yo la veo bien, pero como está la cuadratura con Saturno, es un poco la debilidad que tú estás hablando. Algunos dolores, yo por lo menos este brazo derecho lo tengo horrible. Y es por esa cuadratura que me está haciendo. Claro. Sí. Luego llegamos al signo de Pisces. Y bueno, Pisces, Pisces, este, digamos que este es el mes de los amigos. Este es el mes del compartir, de socializar, de hacer quizás nuevas amistades. Muy posiblemente se reúna con personas muy joviales o más jóvenes que ellos, donde la van a pasar muy bien, buscando hacer nuevas amistades o replanteándose también todos los temas que tengan que ver con amigos. Y tienen que tener cuidado porque pueden estar pasando, a veces pueden estar muy volátiles en su temperamento, ¿no? De repente se pueden llenar de rabia, se pueden irritar con muchísima facilidad. Muy intuitivos, como lo habíamos dicho quizás en el inicio del programa, cuando estábamos hablando de algunos planetas, habíamos dicho que Pisces iba a estar bastante intuitivo, un poquito, ¿cómo se llama? Muy intuitivo y un poco caído a la mata. Ajá. Disperso. Muy disperso, muy disperso. Con respecto a la parte de la mente. Déjense llevar por la intuición, pero traten de concretar, no es fácil. Mira, una cosa que yo quería compartir, si alguna de las personas que quiere ir a la celebración del Día del Astrólogo y nos quiere llevar algún regalo a nosotros, a ti o a mí. Está bien. Pueden. Claro, claro. Aceptamos, no nos molestamos con esas cosas. Bueno, yo mando saludos a las personas que no han escrito por la mensajería de texto, hemos hablado de todos los signos, o sea que allí... Y nos hemos extendido, no recortamos a nadie. Exacto. Para que no vayan a decir que recortamos a Pisi siempre. A Sofía, a Freddy, todas las personas que escribieron por aquí por la mensajería de texto, un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, por aquí nos piden a una persona que necesita una silla de ruedas. Voy a leer el mensaje por si alguien lo puede ayudar. Se pueden comunicar, dicen, por favor, disculpe la molestia, por favor, ayúdeme a adquirir una silla de ruedas. Si alguien le puede ayudar, lo apreciaríamos muchísimo. Se llama Julián González y su teléfono es 0416-414-5784. Si alguien lo puede ayudar con una silla de ruedas, pues bueno, de verdad que lo apreciaríamos muchísimo. Bueno, los invitamos entonces a participar en el Día del Astrólogo, que es el 6 de enero. Tenemos allí... El 14, las personas que quieran... El 14, el 14, que va a estar con el famoso astrólogo Roberto Gutiérrez, que va a dar la clase. En persona. En persona, en vivo y en directo. Sí. Ok, se van a sentir súper privilegiados, pues, el estudiar con él. Es correcto, todo lo que tú dices es correcto. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque lo viví. Además, o sea, mi maestro. Bueno, yo fui, para que sepan, yo fui profesor de astrología astrolina. Claro, claro. Todo lo que sabe y todas esas cosas que dicen se las enseñé yo. Bueno, parte, parte, parte. Bueno, pero... Gran parte. Para iniciar, para iniciar. No, pero sí se los recomiendo. Después tú has seguido estudiando. Tú eres una persona muy estudiosa. Un curso donde ustedes van a salir como asesores astrológicos. Es un curso bastante completo. La astrología es como cualquier otra profesión. Siempre hay que seguir estudiando. Pero ustedes van a salir de aquí. Como yo les digo siempre a las personas, uno llega sin saber gatear y vas a salir corriendo. Por lo menos preparados para un buen maratón. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Curso de Astrología con Roberto Gutiérrez, el 14, ¿no es? El 14, el 14. Las personas que quieran, las personas que quieran información a través del correo robertostroboy arroba gmail.com. Ok. Y con mucho gusto, pues, ahí. De todas maneras, las personas que nos oigan, astrólogos de otras ciudades, si nos escucha algún astrólogo de Ciudad Bolívar, astrólogo de Puerto Ordaz, astrólogo de Oriente, Valencia, celebren el Día del Astrólogo allá entre ustedes, reúnanse los astrólogos. Si nos están oyendo o no, si nos están oyendo gente de otro país, de otro país, ¿verdad? Del exterior, que se reúnan también y celebren el Día del Astrólogo también. Eso, eso, eso no lo dejen pasar por debajo de la mesa. O sea, celebrenlo, reúnanse, tómense un café o algo y ya, suficiente. Y, señor, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. Bueno, esto voló y fue un gran placer estar con ustedes. Estuvimos con la dirección de Jaime Enestad, en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Campero, en la sala de operaciones, el poderoso escorpiano, Reymir Díaz, quien tuvo el gusto de estar con ustedes, Catherine Ropero Astrodina. Roberto Gutiérrez, Astro Boy. Chau. Chau, chau. RCR presentó Guía Astrológica, el más completo recorrido por los doce signos del Zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. RCR presentó Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.